¡Hola! Buenas tardes, hoy voy a cocinar una carne al horno con una salsa de roquefort, riquísima. Bueno, yo ya puse el horno para apurar un poco la cocción y no estar demorando que se está recalentando. Bueno, si llega hasta esa hora me siento con el mate y vemos qué hacemos. Bueno, vamos al vídeo introducción, por favor. ¡Suscríbete al canal! ¡Hola! ¡Hola! Bueno, primero, wash your hand every time when you could ok, nos vamos a lavar las manos siempre, recuerden, nos lavamos las manos por 20 segundos por 20 segundos 20 segundos gracias Canal Hispano gracias a Zoom, gracias a Facebook gracias amigos, gracias familia gracias a todos por estar ahí nos vamos lavando las manos 20 seconds 20 segundos bueno, como les decía hoy voy a hacer una carne al horno con el método teriyaki que el método teriyaki se acuerdan que era envolviendo en papel aluminio y es una receta propia que siempre me piden que cuando bueno, estoy en algún lado que la comieron me dicen que la haga y otros me piden la receta vamos a empezar bueno sobre todo yo sí yo siempre quiero que me hagas esta comida que la disfruto mucho es muy deliciosa y además puedes presentarlo bien al plato la verdad que sale y súper rico de todas formas a los que no les gusta el queso azul pueden hacerlo con cualquier otro tipo de queso que también viene bien nosotros compramos no sé si querés darme la la cámara o patina esa gordi bueno esta es una carne dice cuando los que viven acá beef chuck flat iron stick y en Argentina yo lo solía hacer con una colita de cuadril acá encontré esto lo hicimos y queda muy bien vamos a abrir el envase en un parque y 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 Ahora, sí, perfecto, bueno, mire, colocamos la carne sobre una bandeja con papel aluminio. La tecnología es así. ¿Qué es lo que hacemos? I'm going to salt, salt, colocamos sal, pimienta, paper, add paper, add garlic, powder garlic, and balsamic vinegar. Ya van a ver lo que hago. ¿Por qué hago todo esto? ¿Por qué? ¿Por qué hago todo esto? Lo voy a necesitar después para la salsa. Ese es el secreto de mi salsa. Ah, muy bien. Miren, colocamos así, damos vuelta. Y vamos a poner ahí un poco más de vinagre. Cuanto más sabores tienen, si usan el balsámico o un vinagre, que sea algo que les guste, puede ser cualquier vinagre o un bálsamo con sabores, sale mucho más sabroso. Entonces, le ponemos de nuevo, así, y lo colocamos por todos lados. Acuérdense de envolver bien esta carne. Vamos a... ¿Por qué? Porque yo no quiero que me pierda el jugo. Así. I don't look... I don't look... I don't look, 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 is um... Lose. Yes, lo dije bien, ve? Yes, I have a camera again, and I have a camera again, and I have a camera again, yes, the problems are fixed. Bueno. Cover well. Cover well. Así. Mira. Perfecto. Lo llevamos al horno. Now I'm going to put in the oven, heat oven for 100, fire and heat. Eh... ¿Cuántos grados? A 400 grados. Ah, ah, ah. Lo vamos a llevar al horno. En este caso, yo la voy a llevar por unos... Sí, unos 30 minutos. Yes. Vamos a empezar acá. ¿Por qué 30 minutos? ¿Por qué? Tell me why. Miren. Acá tengo una escalita. One libra. Una libra. One pounds. Oh, yes. One pounds. Es equal a 16 onzas. Es igual, una libra es igual a 16 onzas. Que es igual a 454 kilogramos. Entonces... Cero. Cero coma. 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 O sea, la regla es lo siguiente. Nosotros cocinamos un pedazo de carne de 8 onzas en el horno, en la parrilla. Más o menos son entre 12 a 16 minutos. Como el pedazo de carne que yo puse en el horno es de una libra con 32... Bueno, lo multiplicamos por los 16 onzas para obtener las onzas. Entonces yo tengo 21... Claro, porque me vino en libra. Entonces yo la tenía que convertir en onzas. Para saber cuánto tiempo lo llevo en el horno. Porque yo sé que 8 onzas van entre 12 a 16 minutos en el horno. O sea... O sea... Sí. Yo quiero aparecer un ratito en cara. A ver. A ver. No estás. Quiero que todos sepan... Ahí está. Ahí salgo. No, no salís. No, no, no salís. Ahí está. Ok. Quiero que todos sepan de que aparte de aprender a cocinar, van a aprender matemáticas. Sí, pero... Con la profesora Claudia. No, no. Pero es lo que pasa que es así. Voy a agarrar un paquete. El paquete está en libra. Y en onzas. O en onzas. Claro. Y entonces yo necesitaba... Porque yo sé que 8 onzas de carne al horno se cocinan en 12 minutos a 16 minutos. Ok. Sí. Entonces yo hice esta multiplicación para que sepan de dónde salen tantas onzas que tengo de carne. Sí. Y que yo lo voy a poner 30 minutos en el horno. Bueno. Para todos aquellos que preguntaron qué ocurrió al inicio del programa, les muestro un poco. Esto es el cableado que tengo yo. Y me enganché en uno de los cables y se me cayó la computadora y se me cayó uno de los equipos. Por eso es que se cortó un poco la transmisión a medias. ¡Yay! Se puede salvar todo. Se puede salvar todo y seguimos al aire. Los que recién están iniciando el programa, les estoy haciendo una carne al horno que la... Bueno, le puse un poquito de bálsamo de vinagre, le puse polvo de ajo, sal y mostaza. Ya les doy la receta en inglés. Y pimienta. Acá tengo otra, esta es una pimienta negra. Black pepper. Sí, porque la otra es una pimienta cayena que es más dulzona. Bueno, esto es lo que usé para darle el aderezo a la carne. ¿Pero qué es lo que hago ahora? Miren. Ahora voy a hacer unos espárragos. Espárragos, son orgánicos, conseguí estos. Espárragos. 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 Tú lo dices. Si, vos decías sí, espárragos. Qué rico Alicia lo que estás comiendo, no sé, pero me haces dar hambre. Bueno, esto también me va a salir rico. esta carne creo que vos ya la probaste es la carne que hago con la salsita del roquefort así que esta sale muy rica vamos a a colocarle I put salt, sal sol, lluvia de sal como era lluvia de sal y lluvia de sal y lluvia de sal y lluvia de sal garlic es butter I put butter mira, vamos a ponerlo así pedacitos de manteca esto es una receta super rica que ya les dije no les gusta el queso azul, lo pueden hacer con otro otro queso es sencilla pero es rica quedan bien presentadas para si tienen que ir con algún lado con un plato o invitar a alguien porque no lleva mucho tiempo tienen tiempo para hacer otras cosas porque mientras se cocina la carne en en el horno ustedes se van y se ponen lindas para recibir a los invitados bueno esto queda super super rico y nada más lleva manteca ajo y sal quince minutos en el horno quince minutos en el horno y listo muy bien muy fácil sí yes ah y que debemos tomar el mismo tiempo y llevar la carne quince minutos antes que salga la carne ponemos los espárragos en el horno pero vos crees que cuánto tenemos y recién tenemos como 24 minutos porque yo por ahí muestro la carne vamos viendo sí ok vamos manejando el tiempo ahora esto solamente va al horno ajá déjame que acompaño con la cámara dos segundos dale pero lo voy a poner abajo porque yo no tengo espacio dale que se me fría mi horno a ver dónde estás ok acá ah perfecto ahí está la carne y ahí está yo tengo la carne también que hice ayer porque nosotros siempre cocinamos antes porque tomamos las fotos y todo ese tipo de cosas después les muestro si no termino con el procedimiento la cocción que necesita la carne realmente para salir vamos con la receta así vamos haciendo la salsa ok stick with blue cheese sauce one libra de beef one yes one libra de beef one fifty grams blue cheese other cheese one 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 sixty grams que no sé que dije bueno half cup heavy corn half cup milk one tablespoon corn starch salt pepper mustard garlic balsamic vinegar es una libra o una un pan de una carne de vaca en argentina yo usaba colita de cuadril se llamaba se llama en realidad porque la que se cambió soy yo 150 de queso roquefort un queso azul o cualquier otro tipo de queso media taza de crema media taza de leche una cucharada de almidón de maíz sal pimienta mostaza ajo y algún bálsamo o vinagre esa es la receta para hacer esto bueno yo voy a venir acá a preparar y después las llevo a fuego para que más o menos veamos y después las llevo a fuego no te preocupes solamente quiero mostrar yo voy a no voy a voy a como como que no voy a medir mucho hoy si ustedes ya tienen la receta para la cantidad de carne pero miren lo que voy a hacer voy a poner la leche put in the pot milk yes now add pepper and garlic garlic powder and the pepper is black pepper salt no mucha sal no mucha sal porque ya tiene sal el queso sal porque lo estoy haciendo acá todo para que vean una yo voy a usar no estoy usando mucha voy a disolver entonces acá la maicena esto está frío entonces se disuelve bien después la llevamos a fuego si acá está bien disuelto entonces ahora si me acompañas al fuego gordi vamos al fuego por favor no te caigas no te caigas no te caigas bueno heat yes entonces que es lo que vamos a agregarle ahí le vamos a agregar el pedazo de queso que rico muy rico este queso es súper rico bueno a mi me encanta el queso roquefort yo me too I love yo tengo queso roquefort y me lo como a cucharada podríamos compartir un pedacito el queso roquefort mientras cocinamos no si enseguida para no seamos tan gordos para esta mira vamos volviendo para que se disuelva disolver el queso con leche recuerda milk garlic salt pepper and cheese ah y cornstarch cornstarch yes o sea tenemos acá leche sal pimienta ajo el queso y el almidón de maíz perfecto y es súper fácil la salsa y delicioso suquísima y la acompañamos con la carne bueno lo que yo les quería contar que yo todos los días el día anterior hago la receta entonces yo abrí esto comimos también y cuando claro y yo lo que no tengo que perder es el jugo que me larga la carne porque cuando yo recupero todo este jugo yo se lo agrego a la salsa entonces es buen secreto ese es el secreto muy buen consejo sí ahora le vamos a agregar la crema de leche mira ves y yo para que vean este es el que yo hice de acá porque no sé si voy a tener tiempo para que salga la carne que puse en el horno recién entonces esta es la salsa que ya estaría completa mmm que rico esta ya estaría completa entonces más o menos se cocina en un minuto el almidón de maíz fantástico bueno ya vamos a seguir revolviendo porque esto tiene que tener un revolver continuo ajá porque como tiene el almidón de maíz se puede este pegar entonces ¿cuánto tiempo puse la salsa? es es un minuto ah un minuto sí 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 si quieren más de espesa le ponen un poquito más de maicena si no va de sí este maicena es la marca del almidón de maíz do you need more heavy put more cornstarch if if you need more heavy yes sauce you can add more cornstarch yes very good me gustan tus tus secretos Claudia son bárbaros ¿ves? yo las voy a dejar así porque ya apague el fuego no la quiero tan espesa porque quiero como que me queden mojaditos los espárragos y como también hice un puré en el puré me quede si no a veces lo hago un poquito más espeso pero suficiente yes ok comemos como reyes ¿en cuánto tiempo estaban los espárragos? ¿te acordás? 15 minutos sí pero acá en tiempo lo voy a tener que espiar no ahora ya no 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 porque yo ya había puesto la carne no necesitamos bueno yo ya con creo que sí con 5 minutos más o sea cuando llegue a 10 ya estamos bueno lo que pasa es que vos te trompezaste con todos los equipos yo sigo pensando en qué equipo de roto bueno este no no y decir que nada buena calidad porque no no y no se no pasó nada bueno voy a preparar acá para hacer de nuevo la desgustación del plato vas a preparar el plato vamos a ir preparando acá el plato así porque apenas estén los espárragos más o menos ya nada como siempre yo cocino súper fácil súper rico lo que lo único que lleva tiempo es los 30 minutos generalmente si es un pedazo más grande puede estar hasta una hora acuérdense que la regla es 8 onzas de 12 16 minutos en el horno siempre pongan el menos tiempo en 12 minutos cada 8 onzas le ponen 12 minutos 12 minutos 12 minutos ¿a qué temperatura norma? a 400 grados de Fahrenheit muy bien aprobaste el examen sí ahora decirlo voy en inglés todo lo que me preguntaste ok para comer 8 lb de plato tienes que cocinar en el horno por 12 minutos ¿qué tal? muy bien Pascual bueno la receta la salsa lista y yo voy a hacer acá vamos a ir viendo porque enseguida voy a sacar los espárragos voy a recalentar un ratito lo que tengo acá en el horno en el horno no en el microondas en el microondas tenemos que decir a todos los ingleses porque porque nosotros lo hicimos el horno todo el frío cuando tenemos el horno el horno la producción es el el horno que empezamos a cocinar para hacer todas las fotos y para hacer el tiempo que necesitamos hacer algo, para hacer todas las recetas que le damos. Y esta es la razón por la que a veces, como hoy, tenemos la comida lista para mostrarles con ustedes, porque necesitamos más tiempo para terminar la cocina, la carne que Claudia puso en el oven 20 minutos hace. Necesitamos más tiempo. ¿Sabes qué? Sí. Bueno, ya me olvidé lo que te iba a decir. ¿No es una mentira? Sí, seguro, porque te iba a decir algo de lo que estabas diciendo. Ajá. Ah, podías mostrar, eso era, podías mostrar la foto, porque muchos no viven las fotos nuestras, de cómo le va el plato. Ok. Bueno, este es el puré, que yo le pongo un poquito de cebollita verde, chives. Sí, chives. Chives. Es que me gusta, bueno, me gusta y me gusta que se ve muy bien, o sea, luce bien y es rico, la cebollita, pero ahora voy a estar esperando los espárragos. Ok, déjame, yo te estoy buscando las fotos. Sí, tengo uno, tengo dos, tengo tres, tengo cuatro y tengo cinco. Sí, tengo. ¿Querés que las haga pasar? Sí, pásalos un ratito que ya quiero sacar los espárragos enseguida. Ok, aguantame un cachito que no es tan fácil, no es tan fácil. Lo importante es que le pongan un buen aderezo, una buena... Ahí está. ¿Ven? ¿Ven que yo no miento? Claro. Claro, ayer preparamos y vamos haciendo las producciones de fotos, también comemos. Este, voy a guardar. Este es un smash. Sí, esa fue nuestra cena. Sí, tal cual, fue la cena nuestra. Orenjuice. Me recomiendo para este recorrido, especialmente, comer en el dinner con el vino blanco, pero en mi caso y en el caso de Claudio, porque no bebemos alcohol, bebemos con oranjuice. ¿Sí? Bueno. Ok. Voy a sacar los espárragos. Ok, ¿querés que te acompañe con la cámara? Vamos. ¡Vamos! Ok, sin pisar cables, sin engancharse con los cables. Bueno, vamos a ver los espárragos. Vamos a correr esta salsa. Mira, con la mantequita. Ya te digo yo. A ver. Déjame testear. ¿I taste? Yes. ¿I will taste? Yes, mira. Oh, yes. Sí. Perfecto. ¿Crees que te traigo un plato para acá? Ya lo traigo yo. Vos mirad, firmame nomás acá. Ok. Ya agarro unos... ¿Vos sos la estrella? Yo soy eso. No, firma la comida. Ah, pero sí va a traer los espárragos acá, que quedan bonitos en la mesa. Ok. Yo ya había puesto... Mira. Mirad, quedan ricos. Sí, dulce, delicioso. Looks delicious. Y este, como es que queda como muy grande, lo vamos a poner para... Yo voy a enseñarles un poquito la presentación también de los platos, que es importante, porque eso hace al apetito también. Una vez hice también unas galletitas de colores, y las que eran colores normales, comían. Los que no tenían unos colores medio raros, que no parecían a comida, los niños no comían. Pero me parece que estaba haciendo un experimento, yo, pobres chicos, en un cumpleaños fue. Bueno, miren, este es el plato terminado. Ok, déjame que lo muestre a la otra cámara. Mmm, sí, muy bien. Vení, vamos a probar. A ver. Ok. Yo primero. No, yo primero. Bueno, trabando la salsita. Hola, ¿cómo están? Hello, hello everyone. Es muy feo, no, Poeman, please, nobody eat this recipe. Y a ver. Mmm, qué rico. Mmm, muy bueno. Muy rico. Y sabes, ¿eh? Sí. Queda súper tierna la carne. La carne también cocinada en ese sistema de... Mmm, ah, está fantástico. Proba. Yo lo quiero con espárragos. Proba el espárragos. Mmm. 15 minutos. No más. Manteca, sal y ajo. Riquísimo. Muy bueno. Mmm. Muy bueno. Así Alicia no me hace desear lo que está comiendo, estoy comiendo yo también. Jajajajaja. Bueno. Este es el plato, todavía nos queda la cocción de la carne, pero bueno, ya mostré acá. El secreto es conservar todo el jugo dentro de la carne. Y, bueno, decime si tengo algunas preguntas en Facebook. Bueno, no, Viviana, Agustina, Pablo, Ana María, Adri, Adri Lofeudo, tenemos a Alicia y tenemos a Silvina, todos en Zoom también. Así que nada más que desearles las gracias por haber estado con nosotras. Gracias. Al Canal Hispano también por permitirnos nuevamente estar con ellos al aire. Exactamente. En vivo. Bueno, Silvi, Ali, gente todas de Facebook, que son varios y muchísimos. Sí. Hagan el plato porque realmente es muy, muy rico. Es muy importante que si no les gusta el queso roquefort o el blue cheese, si no les gusta, seleccionen algún queso de su agrado. Si no les gusta el blue cheese, puedes elegir un queso diferente. Pero esta receta es deliciosa. We eat this one, we eat this one every Christmas. Yes. Yes, in the Christmas, I love eat this dish. Pero no es un plato típico, sino que... Yes, it's not a typical dish of Argentina. De Christmas, yes. Yes, that's it. Probá, sí, vengo, probá. Colón, qué rico. Cortemos, cortemos la tradición y comamos. Bueno, espero que les haya gustado, como siempre, mi receta. La verdad que esta es una especialidad mía. Me aplaudo. La podríamos llamar Claudia Recipe. No sé, porque tengo un montón de recetas propias. Y yo puedo garantizar que el 75% de las recetas que has presentado en tu show tienen en tu mano exclusivamente. O sea, es parte de una receta original y tradicional, pero siempre vos le pones un agregado. Every recipe that you show in your show, I know you change different parts of the recipe to be better. Yes. And I give a clap-clack for your decision. Thank you. Yo creo que sí, también todos los que estamos en la cocina tenemos nuestro toque. Cada cual tiene su mano, su toque. Y su secreto. Claro, y muchas veces me pasan recetas, las hago y después siempre, siempre le agrego mi toque porque no puedo hacer la receta original. Ok, everyone. Thank you for being with us. We went for you the next Friday. Thank you, thank you so much for being with us, to enjoy our show. Gracias, gracias Canal Latino. Gracias Columbus Literacy Council. Thank you Columbus Literacy Council. See you the next Friday, everyone. Gracias, nos vemos el próximo viernes. Bye, bye. Bye.